Dices que somos amigos, deberíamos ser algo más Y sé que pensas lo mismo, pero tú sabes disimular Dices que como amigos no quieres ceder la mente Pero como algo más no olvidarías fácilmente No, no me digas que no, no Si no quieres es tu y no intentes ya mentirme más Ya no, sabes que mientes Sí, mejor dime que sí, sí Que es verdad que yo te gusto, que no quieres nadie más que a mí Si te gusta estar conmigo, volarme y hacerme creer Que quieres ser más que amigos, pero te la juegas otra vez Sé que como amigos me quieres eternamente Pero como algo más no olvidarías fácilmente No, no me digas que no, no Si no quieres es tu y no intentes ya mentirme más Ya no, sabes que mientes Sí, mejor dime que sí, sí Que es verdad que yo te gusto, que no quieres nadie más que a mí Tardo o temprano cambiarás Serás tu quien se arrepentirá Alguien te hará lo que tú a mí Te gustará, te mentirá, enamorará y te hará creer Que no puedes vivir sin ti para después dejarte ir No, no me digas que no, no Si lo que quieres es tu y no intentes ya mentirme más Ya no, sabes que mientes Mejor dime que sí, sí Que es verdad que yo te gusto, que no quieres nadie más que a mí Que es verdad que yo te gusto, que no quieres nadie más que a mí Que no quieres nadie más que a mí Ya no, usted no te Von de Fortune Gracias por ver el video